¿Qué es Arabia Saudita? La ley islámica en Arabia Saudita que de hecho no pueden manejar, sea porque no pueden estar solas en un auto, porque si ocurre un accidente podrían cruzarse con un hombre y eso está prohibido según la interpretación de la ley islámica que hay en Arabia Saudita o por cualquier otro argumento que las ponga en contacto con hombres. Claro, Arabia Saudita tiene un extraño privilegio, ser uno de los pocos países o tal vez el único país donde las mujeres no pueden manejar un auto y además tienen que estar siempre acompañadas. Entonces se da una situación bastante extraña, las mujeres salen a la calle acompañadas de hermanos menores que tienen 12 años, 15 años, están acompañadas de un hombre, supuestamente para la ley un niño de 12 o 15 años es un hombre y esto implica que pueden estar acompañadas, que no salen solas. En el mundo islámico hay muchas interpretaciones respecto de las vestimentas de las mujeres, en Arabia Saudita también, pero en la capital, en Riyadh, por lo general uno ve a la inmensa mayoría de las mujeres cubiertas casi de pies a cabeza, solo se ven los ojos. Esto no sucede en todo el mundo islámico, en algunos países las mujeres van con velo, en otros van sin velo, en algunos países como en Afganistán hubo y hay todavía una interpretación muy radical, muy extremista de la ley islámica que es muy heterogénea y por eso portan algo que se llama burka y que implica que tienen casi como una reja frente a sus ojos que impide que los hombres la vean en la calle. Es diferente la ropa que usan en Arabia Saudita, en Marruecos, en Irán o incluso en Malasia o en Indonesia, esto tiene que ver con tradiciones culturales, históricas, religiosas. Lo diferente de Arabia Saudita es que ahí las mujeres ni siquiera pueden manejar un auto. Esto no está demasiado en los medios de comunicación, por una razón muy sencilla, porque gran parte de los medios de comunicación son europeos o norteamericanos, las grandes agencias de noticias que difunden la información. Y Arabia Saudita es un aliado fundamental de los Estados Unidos, entonces mejor no criticar demasiado.